Miren como están las plantas Miren como tengo los paritos Acordé el truco que es de cambiar por el niño en su sitio poniéndome este que estaba a punto de morirse Y poquito a poco como digo se va aprendiendo cada vez más En fin Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos los youtube, ¿qué tal? Mira como está el ventilado automático Mira como tengo los pajaritos Mira primero Primero la ola que caló estamos aquí, 42 grados de fuera Y aquí en teoría 28 Yo digo de verdad yo creo que eso está roto Es imposible que haga 42 grados Porque aquí se está en la gloria Aquí entra una gana de ir a dormir Mira Esto está regado Esto está ahí todo aislado Me voy a traer la tela mosquitera El ventilador por ahí El extractor Aquí esto no hace efecto invernadero ¿Por qué? Porque está todo abierto ¿Lo ves? Esto está abierto Esto está abierto por ahí atrás Esto está abierto por ahí atrás también Por aquí Esto está regado Además voy a poner un sistema de aspersión Para que estén los paros que más a gusto que yo Esto es el sistema Esto está todo inundado de agua Que ya lo mostraré en sucesivos vídeos Y lo que me ha quedado Como digo yo Lo que me ha quedado Este año más alucinando Es con las paredes fijas Flipante Lo que para mí Para mí es Mirad Otro Paredes fijas ¿No lo ven? Que no le dan de comer piso Que no le dan ¿Qué es que no le dan? ¿Qué es que no le dan? Y ahora mirad a la madre Mirad a la madre con otra Que acá ha nacido Esta Está nacido de la segunda tanda Mirad Mirad como tienen los pichones Mirad como tienen los pichones Mirad, mirad ¿Lo veis? Mirad que grande El triple de grande Ven nacido el mismo día Obviamente No le queda aquí Su Su brócoli Su pasta El sustituto germinado Que ahora se lo cambio yo El mediodía por germinado Que ya os explicaré Cómo lo hago Porque se come mucho mejor germinado Sin Sin duda Y con muchísimas ganas Mirad los machos Y funciona también En fin Voy a poner por aquí A ver Voy a poner la cámara Que se vea bien Muy buenas tardes Muy buenas noches Muy buenas a todo el mundo Que me está viendo Ante todo Muchas gracias Como siempre digo Por haber ganas Sin ustedes Nadie es ganas Intento Como siempre digo Mostraros lo que Poblita poco Estoy Aprendiendo Con todos ustedes Porque te diga Que lo sabe todo Ese hombre se equivoca Todo siempre se aprende Y para eso Se tenga Un grupo de amigos Con una misma afición Que son estas Bonitas y hermosas aves Y sobre todo Esto es una de las épocas De cría De cría La época de cría Para mí es De los más que me gusta a mí Cuando yo con los pichones Les dije Que comer poco a poco Era donde comer los padres A la misma vez Un consejo que os doy No desesperéis Porque habrá algunas parejas Que digan Estas parejas Que les he tenido mucha ilusión Mandé a matar a los pichones No sé Hombre Da rabia Obviamente Da muchísima rabia Pero Intentad obviarlo No pasa absolutamente nada Vamos a ir aprendiendo Tomarlo siempre Cada vez que fallemos A tomarlo como una lesión Y quedaros con el lado positivo Esto no lo volverá a hacer Aunque no lo creáis Yo también voy aprendiendo También con mi fallo Por ejemplo Este año El fallo que yo tenía Lo que yo me hago autocrítica Es no darle lo terminado antes O el sustituto terminado Porque me han costado Tres días Más que esta costumbre Cuando lo tuviera que ver Todo lo que se va Aprendiendo Y anotando Y anotando Y ya para el año que viene Ya lo mejor haré Otra de las cosas Que os quiero decir Mil millones de gracias Que yo estoy aquí Para mostraros Lo que yo sé Cómo voy a ir concursar Con que el pigmento Porque A la hora del pigmentado Absolutamente Hay No hay No hay Concento Es decir Cada maestrillo Tienes otro que yo Y yo Aperto de ustedes Y yo quiero transmitir También Lo que yo Pobito sé Y así Entre todos Vamos mejorando ¿Para qué? Para intentar Todos sacar El mayor posible Aves Que tengamos Están comiendo aquí Su Cor blanca Le doy Cor blanca Y manzana Está fresquita Y ahora le pongo El sustituto Terminado En fin El concurso ¿En qué consiste? Ni tenéis que hacer nada Ni compartir Nada de nada Lo único que tenéis que hacer Voy a hacer concursos Desde que empecé El canal del YouTube Hasta cuando yo termine De hacer concursos Que Vuelvo a decir Después del mundial de Italia De decenia O si, si Ni es lo que sé Después del mundial de Italia Haré el concurso Al suscriptor fiel Solo tenéis que estar suscrito Y se ha acabado Suscrito Y cogeréis tres vídeos Al azar Y pondré Un ganador Y dos reservas ¿Y cómo vamos a hacer? Primero Podéis O qué voy a hacer Suscriptor fiel Que me meto todos los días Ahí ¿Qué voy a sortear? Voy a sortear Un canario De lipocromo O rojo mosaico O rojo a la blanca El que queráis Obviamente los gastos Hombre Que le toque Intentar que sea Con planilla Es decir Que ha ido A concursos Para que se vea Que el pájaro Está en un concurso Lo han visto Y de todo Que sea bueno Si habéis comprado Si habéis comprado La tienda del canario Punto com O llevaréis la padea Es decir Podéis coger Uno de lipocromo Sortearéis un lipocromo Un timbrado Y uno Y un rizado del norte Que ahí tengo ya Dieciséis Tengo nacidos De fábula Que ya lo mostraré Poco a poco Y os llevaréis Esto Si me habéis comprado Aquí en la tienda del canario Es un poco Que tengo que Si realizamos Que no me está costando Muchos trabajo Tirar por la tienda Y más pesando En la empezar Es muy difícil Os llevaréis la padea ¿Vale? Que os toca Eh Fuera Por ejemplo Cualquier suscriptor que sea Vamos por ejemplo México Argentina Estados Unidos Que aquí Al mundo Os mando un saludo A todos A todos los que Me vais de Latinoamérica Estados Unidos De muchos sitios Os mando un saludo Desde España Os reembolsaré el dinero Que obviamente Ya está Os daré El dinero Y sin problema ninguno El que sea de España Y le toque Obviamente Que no sea Que se El pagar Los gastos de envío Porque se va a llevar Muy buen ejemplo Uno de concurso ¿Vale? Porque quiero Fidelizar a las personas Que me estéis viendo No poner nombre Ese Y vaya que le toque No Yo no quiero eso Yo quiero que El que esté aquí En el canal Son un grupo De amigos Que nos gusta Y impresionamos Y veo Y nos ayudamos Entre nosotros Porque aunque no lo cree yo También necesito ayuda El que diga Yo sé todo O vuelvo a decir Que ese tío No Yo aprendo También tengo Como todo el mundo Errores Pero subo El año pasado Para mí fue Una porquería De temporal Os lo digo de verdad Pero este año Se está yendo muy bien Voy a millar Ahora mismo Esta noche Unos 50 pajaritos Que también Los subiré Y los grabaré Para que veas La primera remesa Que me ha nacido Más nacimiento Que tengo Para todo eso Que me tiene que hacer Y de todo Y os lo vuelvo a decir Muchas gracias Y los digo Del corazón Muchísimas gracias Que ustedes De verdad Que ustedes No harían nada Y me den mucha fuerza Para subir vídeos Y para aquí estoy Para ayudar Como uno más de vosotros Ni me lo doy ni nada Y yo lo que intento Es transmitiros Que tengáis palabras muy buenas Con todo Que me equivoco Lo hago con todo Mi buena fe ¿Vale? Y mil millones de gracias Lo vuelvo a decir Gracias por ver mi canal Y al que está ahí Le voy a hacer Un regalito Al que está ahí No al que llegue y se va No Y así lo vemos Nos voy a enseñar Los pichoncillos Que tengo canillas Es que me parece A mí increíble Mira Como tengo ya Los pichones Mira lo ves Mira Es que es increíble Una pájaro sola Me cría cuatro Y ahora La mierda De Perdón La mierda De pareja esta Mira Dos Dos Y tenía seis Es que es increíble Yo he visto Todos los años Prendo Este año prendido Y la forma De parazol Y un macho Para dos hembras De diez Como digo Aquí cada uno Sube Como es Como le va Mira ese padre Ese lo he hecho ahí Y a descansar Y aquí Eso está más Eso es como va De aquí 28 grados Me estuviera aquí Asando yo Aquí está la glora Aquí tiene que ser Unos 21 grados Por ahí Porque viene el aire fresquito Está refrescado No hace tanto Tanta calor En fin